El Hotel Colonial, primero en el destino de Cayo Coco, muy próximo a celebrar sus 30 años de fundado, marca un hito en la hotelería cubana y en especial en Jardines del Rey por su rica historia. Fue fundado en el año 93 por el comandante Fidel Castro. Desde la fundación del hotel, el hotel le ha ganado mucho prestigio porque fue el primer hotel de la Callería Norte en Jardines del Rey. No tiene que ver nada con la construcción de ningún hotel ahora en estos momentos en el Cayo. Por eso es que a los clientes les gusta tanto este destino turístico. Esta instalación de bellísima arquitectura nos regresa en el tiempo, pero con todo el confort que ofrece la modernidad. Los trabajadores fundadores nos cuentan lo que esto satisface a los visitantes. Muchos clientes, incluso desde el primer momento, han repetido su visita aquí en el hotel y les ha gustado muchísimo. Y pienso que va a seguir, va a seguir por un largo tiempo más. El paradisíaco Hotel Colonial Cayo Coco resulta ideal para pasar unas vacaciones en Cuba. Su administración extranjera, perteneciente a la cadena Mutu Hotels & Resorts, ayuda a posicionarlo en el mercado, en especial si su directivo tiene tanto sentido de pertenencia. El hotel lo que tiene es esencia, esencia de un antiguo pueblo caribeño español puesto en el Caribe. Lo verán en la filmación que han hecho y además nosotros lo que queremos es desarrollar después de la pandemia todo el mercado canadiense, mercado ruso, que es el que tenemos aquí. Y ahora empezamos con el mercado mexicano, con los vuelos miércoles y sábado a Cayo Coco. Intentamos traer gente de la Habana en avión, pueden hacer el tramo Habana-Cayo Coco en avión, miércoles y regreso los sábados o de dos semanas, de más tiempo. ¿Qué queremos? Potenciar Cayo Coco, Cayo Coco tiene unas playas excelentes, tiene mucha naturaleza. Entonces potenciamos las playas, potenciamos la gastronomía cubana, tenemos un restaurante colonial, otro restaurante caribeño, que es lo más que podemos potenciar, que es lo que la gente quiere. Y pasarla bien y tenemos sol todo el año garantizado. A veces llueve y casi ya no hay huracanes, no se preocupen. Indudablemente la diversificación de este producto turístico compite con los mejores estándares internacionales de calidad. Diany Flores, Coavisión Internacional.